Amigos, para llegar a la Casa Roja, we need a map. Necesitamos el mapa. ¡Diga mapa, ir a mapa! ¡Diga mapa, ir a mapa! Total, espéte aquí, or I'll kick your ass. Te voy a pichosear. Esas naves están pichudas. Va aflojándose de una vez. ¡Oh, digan conmigo! ¡Zorro, no te la lleven! ¡Zorro, si era la puta que la parió! ¡Zorro, no te la lleves! ¡Ya nadie sea que quiere que la punse! ¡Va aflojándose al culiola de bulto también!